Entonces nos acompaña en el estudio de esta mañana Ana de la Reta, Ana es compañera aquí de Laburo, integra... Ana, no, no le voy a decir el segundo nombre, ¿a qué quiere que haga tu segundo nombre? No tengo ningún problema, voy a decirlo, ¿usted lo sabe? Ana Teresa, ¿eh? Bueno, no, no, para gente que tiene algún conflicto... No, 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 para nada, para nada. No vamos a empezar la nota ofendiendo, vamos a esperar al final en todo caso para afendernos al principio. Cuando me vaya. Claro, cuando no estés. Ojo que estoy cerca igual. Por eso, vamos a ofenderte cuando no... Hablemos mal cuando no estés. Bueno, dale. Que es más interesante. Bueno, Ana un poco es el motor que nos impulsa, nos ayuda, organiza, coordina la campaña Ayudarnos, que forma parte de un contexto un poco más amplio, que son muchas acciones solidarias que ha tenido el canal, pero que ahora confluyen en esta idea de Ayudarnos, que es un poco del merendar, de la... Bueno, todo eso se concentra en algo... En Ayudarnos. Claro, en algo ya un poco más institucionalizado. Institucionalizado. Bueno, viene el Ayudarnos 2022. Así es, arrancamos, ponemos primera. Sí, volvemos a repetir, como decís vos, el nombre, ayudarnos, que es como decís, es un nombre, claro, una cuestión de marca para que ya nos identifiquen y comenzamos en mayo esta campaña que replicamos el año pasado en cuanto al objetivo, que serían juntar ropa de abrigo, alimentos y frazadas, acolchados y demás, para merenderos y para instituciones que lo estén necesitando. ¿Cómo fue el balance del año pasado? Muy bueno. ¿Pos pandemia? Pos pandemia fue una... Realmente tuvimos mucha, mucha, mucha cantidad de... Sobre todo de elementos de abrigo, de ropa y de frazadas, que eso está bueno porque ya veremos que se vienen unos días bastante fresquitos. Ya está, claro, ya está. Y en cuanto a alimentos y demás también, tuvimos algunas colaboraciones por ahí que nos ayudaron a juntar cantidad. Fue muy buena la respuesta del año pasado y esperemos que este año sea mucho mejor. Bueno, ¿cuántos merenderos en Madrid? En Madrid, lamentablemente, se han sumado muchos merenderos, tenemos 22 merenderos. ¿Son más que el año pasado? Más que el año pasado. El año pasado creo que llegamos a tener 13, 14. Mirá, casi, ¿no? Sí, es muchos, muchos, muchos más merenderos, cosa que no es muy agradable, pero bueno, nos impulsa a tener que ponerle más garra a esta colecta y a esta campaña. Que como el año pasado, la idea es que la gente pueda acercar sus donaciones a las oficinas de Flux, tanto de Trelew, de Rawson, de Gaiman y de Madrid, en los horarios comerciales, que nos pueden acercar ahí desde alimentos, la ropa, o si no nos llaman, si es una bolsa muy pesada, si no hay posibilidad de ir a buscarla, nosotros hacemos de puente nuevamente para poder tener... Sí, sí, esa es la idea, nosotros, digamos, estamos siendo... Es decir, que es un medio. Es un medio, exactamente. Es un gran medio de comunicación. Sí, es un medio. Y somos eso. Es eso. Y es un poco la idea. Alentarlos, recordarlos, la idea de la campaña siempre fue esto, que cuando uno ayuda al otro, se está ayudando a sí mismo. Sí, exactamente. Porque es muy grato hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces ahí un poco nació el nombre y la... El nombre de ayudarnos y realmente lo que volvemos a repetir, esto de tener la posibilidad de mostrar la actividad que realizan estas personas, estas mujeres en su mayoría, eso es lo que por ahí nos... Tener este espacio nos permite llegar a la gente y, bueno, en ese sentido somos un puente. Y lo que es importante, que he estado ya editando algunas notas y demás, que le pedí, hablamos con Claudia, de dar un poco el perfil de mostrar por qué la gente llega a armar un merendero, quiénes arman un merendero, quiénes son esas personas que deciden en su casa, que está pegada al vecino que tiene las necesidades, que no te creas que son personas que tienen otra condición económica. No son quienes sobran. No, 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 no les sobra para nada. O sea, como digamos históricamente, había un sector de la sociedad que hacía beneficiencia. No es el caso de una institución que son un montón de señoras que les sobran... Y han sido ellas víctimas de esa necesidad. Exactamente. En muchos casos. En la mayoría de los casos, todas las personas que entrevistan, ellas han pasado por esta situación. Hablamos con una de las chicas de un merendero, de una señora, me dice, yo ayudo porque yo lo pasé con mis hijas, yo tenía que ir al comedor a llevarlas, me daban mi bolsita con mercadería. Entonces, y por otro lado, vemos, lo que yo evalúo también, que los merenderos hoy se han transformado no solamente en un lugar donde se da de comer, es un centro y un lugar donde la familia va a ser asistida por ahí con clases de apoyo, si está la posibilidad. Nos hablaba ayer otra de las chicas que la necesidad de por ahí que se acerque alguien de salud a esos lugares porque les es muy difícil acceder al hospital. Encontrarlos, o sea, los merenderos hoy se han transformado en esto, en un centro comunitario, digamos, varios, porque hay montones en el Perón, en el Pujol, en el San Miguel, hay montones, montones. Entonces está bueno poder también, aparte de donar esto de la campaña nuestra, Clara, tener en cuenta que hace falta ayuda de todo tipo, que si vos sos maestra o si tenés dos horas para ir a darle una manito para los chicos que quieren apoyo escolar, o si sos peluquera y querés colaborar con dar un taller, herramientas para que estas personas puedan crecer, eso está bueno. Y puedan comer, y puedan estar allí. Bueno, arranca, el lunes le vamos a meter manija a esto. El lunes, sí, el lunes, el lunes empezamos mayo. Para ponerle una fecha a nosotros. Básicamente estamos laburando en esa idea, obviamente, nunca se deja de laburar en esa idea porque siempre hay entrevistas con gente de los merenderos, siempre se está trabajando, lo que pasa es que lo formalizamos un poco, me parece nada más. Exactamente, es como ponerle un marco a esto que vamos haciendo y de repente por ahí tener más capacidad de recolección de cosas. Sí, y enfocarse por ahí durante un tiempo más insistentemente. Bueno, éxitos lo vamos a tener y te vamos a tener seguido aquí en la mañana. Pero aparte como recordatorio para todo el equipo de que esto está en marcha. Exacto, sí, eso también está bueno porque es como, como decís vos, esto ya está como institucionalizado y bueno, arrancamos merendales, yo hablo como y decís, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, o sea, hablé con una, bueno, sí, yo me encargo de esto, ya está todo como muy aceitado, entonces eso está bueno porque facilita y no es una o dos personas que vamos como... Bueno, es la segunda, se va la segunda y ahora tercera. Y va a haber sorpresas a la hora de las entregas de las cosas. APA, 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 estamos organizando algún tipo de actividad para el momento en que hagamos las entregas que no sabemos bien... Para retribuir, para retribuir y para llevar a los merenderos por ahí un ratito de alegría a los chicos, vamos a ver si implementamos alguna o algún evento más grande por ahí para cierre de la campaña, estamos trabajando en eso. Bien, ya la semana que viene les vamos a dar los teléfonos de contacto y si no, las referencias son las oficinas de flux en las ciudades donde tiene acción la empresa. Estamos en Gaiman, estamos en Rawson, entre lo que hay aquí en Puerto Madryn y vamos a preguntar, traer. La campaña empieza, sí, en mayo, pero si estos días, si te vas de viaje el domingo y tenés ganas de traer algo, será bienvenido. Sí, seguro. Gracias, Ana. Gracias, Ariel. Nos reencontramos en la semana. Arranca a ayudarnos la campaña que reúne, bueno, elementos de abrigo, que reúne alimentos no perecederos y también, si no tenés ni lo uno ni lo otro y lo que tenés es tiempo, también sirve. Así que, bueno, son 22 merenderos. Dato que da para otro contenido periodístico. En Madrid se han duplicado en menos de un año los merenderos. Guarda. Dato para tener y observar.